Yo recorrí todos los municipios, prácticamente todos los poblados. Ya es este anhelo de la esperanza, este anhelo de trabajar por la gente y para la gente. Y creo que se traduce en eso, en un gran amor por lograr esta cuarta transformación en cada rincón de nuestro estado. Pues vendrán muchos retos, por supuesto te dejamos que tomes agua porque has estado, me imagino, muy movida, ya no solamente hoy hablando, sino en los discursos, en los mítines, en los eventos a lo largo de estas semanas, de estas semanas intensas de campaña. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Me imagino que comenzar a construir para adelante. No sé si tengas en mente alguna reunión ya con el gobernador Carlos Joaquín González. No sé si incluso empezarás ya a conformar tu equipo de campaña. Sé que es una noche esta de júbilo, de victoria, de triunfo. Pero, ¿qué viene para Quintana Roo y qué sigue para Mara Lezama? Ah, le estás todavía. Este es Proporio. Ah, muy bien. Y él me lipona de aquí, del sur de Quintana Roo. No, bueno, es que sí. Mara, sin voz prácticamente. Porque he tenido muchos mítines por todos lados. Ya sé. Y estoy afónica. Pero bueno, viene una celebración ahorita aquí en Chetumal. Muy contenta con la gente, con las y los quintanarruenses. Es feliz, es para ti. Muy feliz. Tómate otro traguito porque en el festejo, en la celebración, nos van a querer unas palabras de la próxima gobernadora. Así que, ahora sí que doble shot de Proporio. Mara, te ayudo un poquito. Ese es Proporio, con miel me lipona. Te ayudo un poquito, Mara, te habla Jania Nobel, para que en lo que recuperamos la voz, ya me ha pasado los ataques de Tosan en medio del noticiario. Te ayudo con las propuestas en lo que recuperamos la voz. Recuerdo lo que has planteado, cinco líneas. El combate a la corrupción con el nuevo acuerdo del bienestar, bienestar social.